Música ¿Está... Bravo? Sí, vamos a ir. Bravo, OT-5, mi compañero esperará el tango 2. Tres tiempo. Sí, vamos a ir. Tres tiempo. Tres tiempo. Tres tiempo. 7, 7, 9, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Echo Charlie Lima Yankee, Juliet. Hello Lima Yankee, Juliet. Head on time at 1, 7, 4, 5, off block, sorry, 3, 9, and ETA at Madrid 1, 8, 4, 0. Okay, stop. Ciao. Ciao. We'll go on side. 1 for Charlie taxi holding for the hotel 8th runway, 1, 2, by Charlie. 1 1 for Charlie. 1 for Charlie, Farai, 6, 1 for Charlie. Fígame con el Bravo Bravo, ¿le acompaña finalmente a Alex Khan en la sur o le recuento a su compañero? 310, 090 grados, 07 nudos máximas, 1, 4, 5, 1, 2, ha autorizado despegar Autorizado despegar el gestión, 1, 7, 1, en Charlie Fíjame en Tango 2, mantenga pura de vista, le aviso para cruce Recibido a Mateo, es fuera de pista Fue de pista, uso 1, 2, cuide a 3, 1, 0, 1, 4, para instrucciones comunitarias Departamento de Stephockey Channel 2, 2, faint de luz, desde la parada de 0, 5, 1, 2, ha autorizado despegar 10, 0, 90 grados, 10, 0, 9, 2, 1 milla sur del campo.